bueno mi gente seguimos aquí con muchísimo más desde tu programa opción y yo en su nuevo horario de 3 a 4 de la tarde por super canal caribe en todo eeuu y de 4 a 5 la tarde por super canal 33 así que anoten bien que ese es el nuevo horario usted no se puede perder porque tenemos una gran variedad en el día de hoy me encuentro con una invitada que nos viene a hablar de cómo usted puede progresar proyectarse en las redes sociales claro que es una buena plataforma para iniciar que viene con el taller de el bici de las redes sociales muy buenas tardes betty bel cómo estás gracias por estar aquí y también sandra bueno gracias a ti por recibirnos aquí en opción new york muchísimas gracias comenten sobre este taller o que vas en las redes sociales el abc de las redes sociales by betty bel vele batista bueno esto es un taller ya teníamos tres años ya trabajando one a one face to face con las personas entonces ya conseje eventos estuvimos hablando para ya maximizar esto y tener un número más amplio de personas que quieran venir y tomar las herramientas básicas de las redes sociales para maximizar la entonces la visión que ustedes quieren atraer sobre este taller cuál es la visión o sea el tarde la visión el target exacto ok bueno en realidad nosotros estamos a todo público estamos visto para todo público porque en las redes sociales no hay edad no hay sexo no hay género entonces toda la persona que estén interesados en incursionar en las redes sociales o aprender un poco más o manejar adecuadamente las herramientas básicas van a tener un espacio donde se le va a enseñar por eso que tenemos aquí el abc como si fuera infantil porque como iniciamos en el mundo iniciamos aprendiendo poco a poco y de la misma manera queremos entonces llevarle las redes sociales poco a poco hasta llevar a su máximo esplendor excelente porque es una buena plataforma iniciarlo así como el abc como acabas de decir dice aquí que comienza el sábado 16 de febrero comenta un poco donde es en qué local la ubicación gracias por la oportunidad buenas tardes es en el comisionado dominicano de la cultura sábado 16 de febrero a las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde y los boletos lo pueden conseguir en el 917 937 6613 ahí están todas las informaciones al lugar y los boletos excelente entonces aparte de las redes sociales como es una buena plataforma como les estuve comentando a todos ustedes que muchas personas ya están reiniciando sus negocios a través de las redes sociales principalmente instagram que utiliza mucho los hashtag coméntame sobre eso bueno tenemos uno de los puntos que vamos a estar hablando es la forma adecuada de manejar el hashtag hay muchas personas que no saben cuál es la función real del hashtag y empiezan a colocar hashtag azul hashtag bonito y no tiene que ver nada con la imagen que está puesta en el feed o en la historia tenemos que recordar que la forma de colocar el hashtag en la historia no es la misma manera de colocarlo en el feed y eso va de acorde con lo que tú quieras proyectar y a qué público tú quieras que llegue esa información entonces hay muchas personas que ponen muchos hashtag y para este año 2018 instagram entonces verificó esas personas que tienen más de 5 hashtag o 6 hashtag y esa publicación ya no la publica como para que todo el mundo la vea sino que va reduciendo de acuerdo a los hashtag te va reduciendo la persona que ven tu publicación o sea que si tú tenías el tigueraje hablando 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 ya coloquialmente bueno te cuento que instagram también tiene una manera muy peculiar de reducir las personas que van a ver tus publicaciones por igual hablando no sabía eso y también hay una parte muy importante que la voy a resaltar ahora que quizá la toquemos un poquito en el taller que es comprar seguidores y comprar like señores sí buen punto coméntame sobre eso porque yo he visto personas que hacen mucho esto como que incrementan y todas esas cosas ¿qué te beneficia y qué te afecta? bueno en realidad mira yo soy la persona que si ven mis redes sociales van a ver la red que estoy promocionando ahora las redes que estoy promocionando ahora tienen pocos seguidores porque son orgánicos y es una red social que apenas tienen dos años o un año y medio y yo no le daba movimiento porque trabajaba con otras redes sociales entonces ¿qué pasa? hay muchas personas que vienen y me preguntan y van a mi asesoría y me dicen Betty Bell pero yo soy cantante y la gente mientras más personas ven que me siguen más personas entienden que yo soy popular pero ¿qué pasa? no veo equilibrado la persona que te sigue con la persona que te dan like o a veces son tigres y dicen ay no yo también voy a comprar like mi amor porque tú sabes pero entonces cuando vemos una publicación en video y vemos que cinco personas que vieron el video yo me muero entonces ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué otra cosa pasa? bueno esa es una parte de cuando tú quieres vender tus redes sociales cuando ya tú vendes tus redes sociales a una empresa que de verdad reconoce y sabe manejar ese asunto de seguimiento de las personas que son influencers en las redes sociales bueno te cuentan que te dan te dicen no ahora mismo no tenemos presupuesto por esto porque ya revisaron y otro punto más muy importante que quiero resaltar porque es un tema muy 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 importante la compra de like y seguidores bueno les cuento que Instagram también el año pasado está viendo a esas personas que están comprando like a esas personas que están comprando seguidores y lamentablemente entonces los seguidores reales no ven tu publicación lo pueden tomar en cuenta revísenlo y después me escriben por las redes sociales y me dicen si es verdad o no bueno son muchos los puntos porque también veo aquí aparte de los temas de ella la visión el objetivo y todas las cosas que tú traes con eso los posts los posts que uno hace las publicaciones que uno hace por día en qué te afecta en todo eso si publicas demasiado hay personas que publican hasta 15 fotos en un día mira eso es otro de los puntos que mira hasta me pongo un poquito así que se me paran los pelitos es un punto también muy muy importante confundimos estamos hablando de Instagram ¿no verdad? entonces confundimos la función de la historia historia destacada y los feed que son tres cosas que se manejan de manera independiente y ahora tenemos el IGTV y el IGTV exactamente entonces pero las personas manejan más estas tres funciones porque hay muchas que no saben manejar la parte de Instagram TV entonces ¿qué pasa? las publicaciones que se hacen en historias no necesariamente tienen que ir en tu feed ok ¿me entiende? exacto porque desvirtúa tú no puedes colocar en un día en Instagram en Instagram TV en Instagram Historia y también en el feed la misma información hermana te van a dejar de seguir oye el público y los seguidores de Instagram son los más rigurosos del mundo bueno no es lo mismo tú publicar una foto y dices new post o próximamente voy a publicar en mi feed para que tú para que las personas vean lo que va a venir próximamente o lo que tú tienes en tu feed ¿me entiende? no es lo mismo a tú publicar las tres cosas el mismo día en el mismo tiempo exacto entonces eso desvirtió un poquito entonces también con respecto a la publicación que me dijiste que cuántas publicaciones al día se puede realizar eso también hay que ser muy riguroso en historias tú puedes publicar lo que tú quieras ahora tampoco que se vea la linecita que yo lo hice en Navidad y me dijeron Betty Bel dime yo no puedo verlo todo yo te quité y me lo escribieron y es porque en mi caso es que mi familia me dice Betty Bel mándame la foto yo lo subí todo usted ya lo coge ay Dios mío demasiado hay personas que se cansa y dejan de seguirte exactamente entonces las personas te dejan seguir lo más recomendable es de acuerdo a tu público a tu target es verificar cuáles son los horarios que tú tienes más tránsito Instagram tiene una parte donde te da la información completa sobre eso entonces de acuerdo a eso entonces tú haces publicaciones de acuerdo al horario pero señor yo no puedo darle todos los tips vaya para ABC las redes sociales bueno pues entonces vayan y aprovechen este taller de el ABC ABC de las redes sociales by Betty Bel Betty Bel Bel Bastista así que vayan que este sábado 16 de febrero esté en el Ministerio de Cultura con Misionados Dominicanos de Cultura en el 541 West de la 145 Street en el segundo piso New York, New York así que para más información voy a dar tu número de teléfono que está aquí el 917-937-6613 así que muchísimas gracias por estar aquí escúchame que te interrumpo voy a tomar un momentito más porque tú sabes cómo somos los comunicadores ¿no? bueno mira este es el primer evento del ABC de las redes sociales pero vamos a tener diferentes niveles ya Zona te puede comunicar acerca de eso ya está ella está hablando con otro coach que va a manejar la imagen en las redes sociales ok perfecto así que muchísimas gracias por estar aquí gracias por toda esta información la puerta es aquí en tu espacio muchísimas gracias y la verdad mi gente lo que quieren iniciarse ahora con Facebook Instagram y todo si no saben manejarlo aprovechen con este taller muchísimas gracias Betty muchísimas gracias Sandra gracias por estar aquí y nada mi gente vamos a seguir aquí con mucho más del CIO New York ooops John New York ¡Gracias!